¿Qué pasa chavales? ¿Cómo estamos? Bueno, hoy os traigo otro vídeo de Dark Souls, ¿vale? Hoy nos toca luchar contra los cuatro reyes en ruinas de Nuevo Londo Bueno, primero tendremos que ir a... bueno, tendremos que pasarnos todo, lógicamente Y llegaremos al abismo, ¿vale? Que tenemos que llegar cruzando esta zona Y nos tenemos que poner este anillo, o sea, obligatorio, el anillo Pacto de Arturias Que nos lo da el lobo que matamos en uno de los vídeos, que os lo pondré por aquí En el vídeo, ¿vale? Entonces, bueno, bajamos con cuidado, porque si nos caemos y nos damos con una escalera Nos vamos a matar, así que tendríamos que dar toda la vuelta Y es un coñazo, os lo puedo asegurar Aunque bueno, yo soy un fucker y me arriesgo y me tiro y casi me mato, ¿vale? Así que bueno, ahora tendré que esperar a mis compañeros Y bueno, en serio, esta vez, súper importante Conjurar a alguien, en serio, por favor Es que a mí me parece realmente... Si estás solo y... no sé La primera vez que lo hice me lo pasé súper fácil, no tuve ningún problema Pero las siguientes veces me pareció uno de los monos finales más difíciles, la verdad Bueno, realmente vais a encontrar señales en Ruinas de Nuevo Londo Justo antes de Ruinas de Nuevo Londo, pero como sabéis, para conjurar a alguien tenéis que ser humanos Bueno, recomendaciones Pues que nunca lo echéis con estos bichos desde la distancia Porque a mí me parece lo peor que podéis hacer A mí me parece que siempre debería ir de atacarles de cerca, ¿vale? Y una vez esté muriendo, o sea, como estáis viendo ahora Está desapareciendo, seguir dándole golpes porque siguen contando, ¿vale? Entonces eso es como que le vas quitando vida, ¿vale? Y bueno, otro consejo es que les matéis lo más rápido que podáis Simplemente por el hecho de que ellos no van a dejar de reaparecer, ¿vale? Tienen un tiempo límite Y siempre van a estar reapareciendo Por lo tanto, siempre tenéis que tener cuidado por si reaparecen dos Y estás luchando contra dos a la vez, que es una movida, ¿sabes? Mirad, como veis ahí, la seguíamos dando y le seguíamos quitando vida Es que realmente te pueden salir cinco reyes o tres, ¿sabes? Depende de los golpes que le des a los reyes, ¿vale? Así que tenéis que tener cuidado desde lejos Porque es que es la que os digo Que es que os atacan con la espada y os tiran magias Así que no viene nunca mal tener la magia esta de protección Que le da el escudo protección mágica porque está bastante bien, ¿vale? Y bueno, la que os digo, en serio Realmente este malo final es fácil Simplemente tenéis que estar atacándole a él O sea, de cerca Él de cerca es muy, muy inútil, por así decirlo, ¿vale? Es un malo final que si encima conjuráis a alguien Lo tenéis hecho, os lo puedo asegurar, ¿vale? Siempre estaros atentos, lógicamente, de la vida y tal Y bueno, la que os digo Darle siempre una vez Una vez esto desaparece Bueno, como habéis visto aquí ya le hemos matado Ya hemos acabado con él, ¿vale? Desaparece En este caso han sido cuatro Pues bueno, porque han sido cuatro A veces pueden ser cinco o tres Nos dan ese fragmento de alma Para... Que ahora os diré para lo que sirve Cuatro humanidades Y nos dan 60.000 de experiencia Que nos van a venir genial para subir de level Así que bueno Vamos a hablar con la serpiente esta Que nos aparecerá Depende de lo que hayamos hecho en la historia Si hemos hablado con una serpiente Que nos ha aparecido antes Esta serpiente no va a aparecer, ¿vale? Bueno, a ver Si hemos hablado Si hemos hablado y le hemos dicho que sí A lo que nos dice, ¿vale? Así que bueno Yo os voy a dejar el diálogo aquí, ¿vale? Y cuando termine el diálogo Os comentaré Para qué sirven las almas Como la que nos ha dado antes Así que venga Dejo el diálogo I am the primordial serpent I can guide thee The truth I shall share After the advent of fire The ancient But your progenitor The dark soul Your ancestor Claimed And soon The flame Thus began the age However Clinging to his age of fire And the dark lord Lord Gwyn Resisted the course By sacrificing himself To Gwyn Has blurred your past I am the primordial I seek to right The wrongs Of the But the other serpent Undead warrior Only I know That you must destroy The fading And become The four Very well I shall now Be still Well 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 Pues una vez terminado el diálogo, ¿vale? La serpiente esta nos come. Es un poco macabro, ¿vale? Pero bueno, nos lleva a la zona donde vamos a colocar la vasija del señor, ¿vale? Que nos la dan cuando acabamos con Orstein y Smog, que son los malos finales del vídeo anterior a este. Y con la alma que nos ha dado los cuatro reyes, la colocamos dentro de la vasija y tenemos que reunir tres almas más, que las conseguiremos en los siguientes vídeos para conseguir abrir esta puerta y llegar al malo final. Así que bueno, os voy a dejar con la historia y la conversación... Bueno, ¿qué conversación? Os dejo con esto y nada chavales, espero que os haya gustado. Darle a like, favoritos, suscribiros, preguntarme todas las dudas que tengáis. Y nada, venga, hasta la próxima. Y nada, venga, hasta la próxima. ¡Gracias!